cuál es tu fórmula para matar los ratones bueno mira para matar ahora todo lo primero es que yo compro un salami bien un salami y le he hecho bicarbonato bien bicarbonato hija ajinomoto que da seguidilla bueno yo compro una respectiva pega bien la pega de funciona yo no pero tú sabes que el otro día me encuentro ese pelerío grillo y en la pega de diablo se fue maldita no sale caro la pega porque ya no funciona porque mi casa hemos encontrado ratones bolos la pega en un lado con el rabo y el ratón haciendo de la vez desorientado está saliendo mala el ratón de gps digo el rabo y tú lo que os querió gasto aburrido paso le echó comida a los gatos y analó gasto aburrido con esa carota que no podemos un ratón y se lo comió de ahí son cazadores los gatos bueno yo montaría un barrio chino en cualquier comunidad de país bueno barrios chinos donde no hay chin donde el chino no hay rata es verdad verdad bueno y cuál es tu método para atrapar o matar los ratones 9719830 a propósito de que hay aquí también el otro día me encontré uno adivina dónde estoy yo ahí en el estudio había uno subiendo para dios coño en tu casa y desarmé tovar y desarmamos todo el otro día claro y ahí fue que tú te acuerdas que hablamos que me llamaron fue cuando yo venía para acá se pegó el a pegar a las aroces yo me muero jesús marco bonilla por la orilla y hola papis saluditos para licenciada y señor en canabacoa primero ese golosero con ese swing es bueno en nueva york todo el mundo come yo que la gente va de aquí flaco y viene gollo entonces eso está pasando con los gatos también tienen que no echarle comida no tenerlo de mascota en la casa y dejarlo pasar hambre como dieron el gato esos gatos el gato vino para cazar ratones y los jurones cazan ratones también en serio los jurones cazan ratones en serio yo trajo los jurones aquí porque se reproducen porque matan los ratones y se lo comen pero que los jurones son familia de ratones espérate espérate son de la misma familia pero lo matan buenos días es peor que el gato con el ratón son peores como que se le empañete el estómago Yo no me podía quedar con la duda Y busqué el dato, dice aquí El hurón, aquí se conoce hurón Ese animal exclusivamente carnívoro Y oye de qué se alimenta Auténticos cazadores de presas enteras Cazando topos, ratones, ratas, conejos Aves y aves largas Pero comen huevo ellos De todo, de todo Sí, porque huevo a carne antes de nacer Ah, ok, buenos días Cambrión Hermano, método para matar ratones No, Gordi, yo te estoy llamando Una confusión Ajá, ajá Una confianza Una confusión Tú vas pasando En tu vehículo Por una calle Pública Y hay un play Y estás jugando pelote Y una pelota Y estás jugando pelote ¿Quién para eso? Tú mismo Ey, ey, ey Esa es una regla No es escrita de juego Te parten un vidrio Pedite tu cuarto Pero espérate Espérate Sí, vato Él va pasando por ahí Él no estaba aparcado Gordi, eso es una regla No es escrita Que hay gente que ha puesto Querello y nunca ganan Porque es un espacio Público abierto Lamentablemente pasó En el momento equivocado Yo di el FAO más largo De la historia Así fue ¿El FAO del chilote? Yo di un FAO Y cayó en un camión De constanza Y la bola cayó allá Es así Bueno No hay reclamo No hay reclamo Tú no tienes control De esa pelota No hay reclamo Porque yo le doy un FAO Para tu vídeo Tú estabas en el momento equivocado Ah, entonces Pero está bien Lo que igual no hay ventaja Entonces ahí vengo yo Como lo bruto Ahí viene Como papatuto Vamos a ver Si yo celebrando Tiro un tiro para arriba Y mato una persona Entonces Tú vayas pasando Es que una cosa Es que una cosa Es que tú matas una gente Es que tú matas una gente Es que tú matas una gente En el estadio Si me han matas una gente Y quiere reclamar Eso nadie Está bien Pero yo estúpidamente Hice esa pregunta Ari, tú entiendes Este tipo no está loco Exacto Porque ¿Eh? En el Jack Estadion Nadie es culpable Ese niño entonces De la bola perdida Salió en el momento equivocado Exactamente El Sergio Vargas Salió en el momento equivocado Lamentablemente Buenos días ¡Lamentable! Hola Buen día, buen día Muchachones ¿Dónde vas ahorita? Dime, Ratero Ari, mi amor Hola, cariño Corazón mío Todo lo que tengo aquí No es tuyo No pega pero me da agua Tengo dos métodos Para matar ratones ¿Cuál es? ¿Cuál será? Uno es Dale arenque Que bebe mucha agua Mucha agua Mucha agua Y se explotan Se explotan Y otra es Conseguir una ratona Que esté en celo Que esté en calor Ajá Y que tenga VH VH ¡Elias! ¿Qué a los ratones Le da sida? ¿Le da sida al ratón? ¿En serio? Claro que sí ¿Qué persona inmune a eso? ¿Eh? No, no son inmunes Maestro Ellos no mueren de eso Ellos no mueren de eso Exactamente Crean una inmunidad Que el ratón es un animal Que de todas las enfermedades Se curan ellos mismos Mi amor Por eso lo usan de ratas Pero no de esos ratones Rata de laboratorio Tú sabes que Encontrar a uno llamadita El guachimano mató Y botaron el guachi ¿Por qué? Era rata de laboratorio ¡Ah! Va a ser prueba ¿Tú sabes con el método Que ellos usaban? Le diera cocaína A los ratones ¿Sabe por qué? Porque las ratas Cuando inhalan cocaína Se hacen adictas ¿Qué pasa? No comen nada Y mueren de hambre Por ejemplo Y vive metido Los puntos de droga No, no Está comprobado Que es verídico Que es verídico En Colombia Por ejemplo Hubo un brote de ratas Cuando hacían Los laboratorios de ratones Ellos parecen que Moedían cositas Y llenaron un laboratorio Tanto de ratones Que tuvieron que Moverlo de ahí Porque los ratones Entonces crean una adicción Hay ratones que beben Tú dejas un vaso De cerveza Por ejemplo En una esquina O un robo Y se lo beben No, no No, no No, no Porque en las siete Había unos ratones Tan adictos Que salían a robar A comprar drogas Oye Y prendío El ratón Cantando Aquí está La rata Tañón Y rata Ya Te está poniendo Tres pasitos En la cocina Con el salami Que encontraste En la basura Me venené Hasta llorar Y hay un salami Me lo como Señores Yo no sé por qué Los ratones Dañan la vaina Dañan la vaina Los ratones son agentados Hay unos zapatos buenos Y hay unos zapatos dañados De tu trabajador Porque ellos ruyen Lo bueno Porque ellos Es que ellos No comen ¿Por qué? Es verdad ¿Tú sabes por qué? Porque no les gustan los Los acicotes Déjame si tú ¡Buenos días! ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! Mira Es para hacer un aclaramiento En cuanto a la comparación De El tiro al aire Y la bola De pelota Y la bola De baque De pelota Es que El softball Es un deporte Una persona Con un arma del juego Tienen que entender Que tirar tiro al aire No es un deporte Eso lleva una responsabilidad No, no No se escuchó bien Dilo de nuevo Que el El béisbol Es un deporte El softball Y el béisbol Es un deporte ¿Y qué pasa con el arma del fuego? Es algo personal Exacta frente Exacto Esa comparación No van a más gol Dice locuros Esa comparación ¿Qué pasa hermano? Pero hay deporte de tiro Pero está bien Tú sales a hacer deporte Tirando tiro Está bien Es un polígono Es un polígono Pásale por el frente Se llama tu familia Pero está bien ¿Y mi cristal? De 30 mil pesos ¿De cuánto? De 30 mil ¿Quién no va a pagar? Problema tuyo No pase por ahí Yo sé cuatro Tigueritos Pero está bien Yo tengo que pasar Para ahí Donde voy Por esa calle Alguien tiene que ser responsable Aceche y picheos No Exacto Aceche y picheos Aceche y picheos Buenas noches y picheos Buenos días Hola Buenísimos días Mira yo tengo una clave Para matar a Tony Oh si ¿Qué será? Cantándole maestro Ayúdame Dale papis Rata de dos patas Rata de dos patas Estoy hablando a ti Estoy hablando a ti Maldito Porque a un picho rastrero A un cien del más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita saquijuela Los ratones cuando uno lo menciona Se embalan Ay si ¿Tú dices la palabra ratón? Lo que hay que hacer un disco Lo que hay que hacer un disco Y pegarlo Mira un ratón ¿Dónde está? Míralo ahí Y lo Oye Espera Claro Está buena la idea Dice que si tú dices Oye hay mitos que hay Porque son mitos Son desiertos Dice que si tú dices Voy a ponerte salario Para envenenar a los ratones Dice que no se lo cojo No se lo cojo Ellos saben que se llaman ratones ¿Cómo así? Los ratones Ellos saben Sí Que medazo Que yo tengo contigo Pues tú lo que tienen que hacer Déjame envenenarte a largar Y se lo ponen ratón ¿Qué tú crees? Que yo lo estudiaron A la suerte El necio Puto com Necio Oye Gordy Ey No tienes razón Se lo de la pelota En Ovidio No claro Nunca Nunca lo ha tenido Inclusive Gordy En Angelina Una vez Matan un muchachito Así de una línea Y el hombre no cayó preso Porque es un deporte Deporte de Gordy Hay riesgos Un vecino Una línea de la cabeza En la frente le dio Mi chamaquita falleció Diablo Wow Allá en Barrio Santo También hay un caso Pasó una tragedia De una liga juvenil Alicia Pasó una tragedia Te tengo un caso Sí Fue muy lamentable ¿En el juego un juego? Sí Sí, mi amor Un mal picheo O sea, un mal cuadre Un volteo medio raro Y le dieron en el cuello Se le hizo una embolia Automáticamente Y fue ¿Se le hizo una pelota? Sí Claro, qué irónico Buenos días Que muy bien pelota Buenos días Sí Todos bien Buenos días Cuéntalo ¿Cómo tú lo matas? Mira, estamos Estamos claro que es un deporte Muy bien Ya se ligaron los temas Disculpen Sí, sí, sí La pregunta del gol ¿Y mi cristal? Problema tuyo Alguien tiene que ser responsable Claro La persona que es una liga organizada Que está jugando ahí Que tiene los fondos Entonces debe organizarse eso Porque yo no tengo la culpa De eso De pasar por ahí Ni la liga tampoco De que tú pasaste por ahí Exactamente Sí, apoyé por ahí Exactamente Pero Entonces Vamos al tema del arma otra vez Bien Nadie es responsable Si me van a poner mi cristal ¿Verdad? Ajá ¿Y quién es responsable Si yo saco mi pistola Y mato a 10 peloteros Y no me pagan mi cristal? Eso es otra cosa Porque el arma El arma no es un deporte El arma El arma Es un uso personal Es un homicidio voluntario Que tú estás haciendo ahí Goldy Ah, porque cuando yo tenga Pero está bien Pero no, no Y si son 10 personas De blanquito No es tiro al blanco No es un deporte No, no ¿Eh? Espérate Ahí quiere Hay una dema Hay una dema con eso Porque dice tiro al blanco Y al que le dan en al negro Exacto Goldy Por mí lo que yo voy a hacer Si hay que ser responsable Cuando estén el cristal cuateado Vamos a parar En tu play Para que me los patan Y me los pagan nuevos No, no, porque tienen que ver No, no, no Digo yo Porque es que la respuesta Es un riesgo Porque tú lo vas a poner Atrás del queche Para que le den ni una vez El diablo Espérate Te lo vas a poner más sencillo Sencillísimo Tú estás viendo un partido De la NBA Y la bola te tumba un diente ¿Quién te paga el diente? Nadie Es un problema tuyo No, en Estados Unidos Yo he visto que Que inclusive Le dan Le dan Indemnizan a los jugadores Que están como decían Ya venenos antes Rinza Al ladito de la cancha Abajo A la primera fila Y le tumban cosas Y claro Y le han pagado dinero Si te parten unos lentes Por ejemplo También En el estadio De un FAO Nada de esos responsables Es un riesgo del deporte Pero espérate Puede pasar Es un riesgo Puede pasar De que tú no vayas cruzando Sino que tú Estés en el mismo partido De béisbol Viendo el juego en vivo Y tu carro Está parqueado Pues donde van a ver El batazo Y cuando tú salgas Oh sorpresa Si una bola de badminton Espérate ¿Qué de qué de qué de qué De badminton Buenos días La niña que el bateador De Chicago Cops Le dio la línea Hace dos años ¿Y la mató? Se dio con lesiones Cerebradas De Yoli Bates Se hizo recortable Y el Se hizo recortable Mientras la niña viva De mantener los gastos De ella Pero porque ellos Quisieron No una obligación Porque ellos Quisieron El tipo que Goldy Pero mira Hubo un tipo Que iba para un flag De John Ron En un estadio Creo que fue en Texas Y el tipo se cayó Y se mató Se cayó Se murió Se cayó Y se mató Murió Cayó de allá arriba Jesús Y no es una obligación Del equipo Mantener a la familia Si ellos quieren No tienen Si ellos quieren No hay responsabilidad No fue loco Que si por ejemplo La línea que le llega A la niña Si la MLB no hace eso Lo desacreditan Por todos lados Pero ellos lo hacen Por moral No por la obligación Y he visto también El NBA Que si pasa alguna cosa Por ejemplo Los mismos jugadores Le dan dinero Está bien Si hubiera Si hubiera consecuencias El bateador Que le de facto Estuviera preso Es así Señores ¿Qué pasa? Yo soy entendido Mira Goldy Volviendo a los ratones ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era ratones? Ratón con batazo Ratón con pelota Sí, ratón macho Bueno Dice mi hermosa Mi amiga Mi enfermera Que me cuida Jennifer Ulloa Algo para envenenar A los ratones Es echarle Cemento de pegar Blood Con alimento de pollo Eso es el final Me dijeron con salami También el cemento Con salami No maestro Maestro Eso le cae pesado ¿Cómo te vas con el cemento? Oye Lo más barato Era sal ¿Para qué? Oye La esposa mía Cocinaba salado Y me casa No había un ratón Y yo Ay Nelly Ay 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 Y yo ahora Dándole mente Dándole mente Usted le echa sal a la basura La sal es barata Le echa sal a todo Sal al agua Y el ratón se va de ahí No come sal Cocinan demasiado salado Ahí no se puede comer Dale 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 Buenos días Buenos días Buenos días Para ese gran equipo Eh Dime de ti hermano No me pelota No bien Gracias A los medios De energía En el día Para el mundo entero Lo que ustedes transmiten Gracias Si me moriré Es que tú vas a hablar De ratón La pelota No con respeto A lo que están estableciendo Ahí De la responsabilidad civil Yo creo que nadie Está exento A responsabilidad civil Porque por ejemplo Los accidentes de tránsito Son castigables Y nadie quiere tener Un accidente Claro Es verdad Es verdad O sea que si fuese así Yo me convirtiera en pelotero Si quisiera romperle un cristal A un vecino Y no voy a No voy a tener La responsabilidad civil Yo difiero El chivato El chivato no tiene La razón Ah muchas gracias hermano Para eso es para diferir Y compartir puntos Bien Mira me dice Jorge Brama por acá Jorge de los pasteles De Ainhoa Jorge sabe Que hay una ley Que ampara Los play A los ratones Dice que No 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 Que Con los play Oye Con el asunto De los cristales Que Ey Que detrás de las boletas De Dice Lo dice Atrás de las boletas Que usted Es responsable A todo lo que le pase Dentro del play Detrás de las boletas Lo dice Lo que pasa Que nosotros No 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 Pero espérate Nada más leemos Al asiento No 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 Pero espérate Dentro del play Lo dice Ey Pero el amigo Iba cruzando Si pero Ari Iba cruzando Está bien Está bien Es que no puede haber responsabilidad Porque si yo Esto es un problema suyo Llama a un pelotero Que tú que tengas Chivato Es que eso no puede ser así Vamos a llamar a un cronista A un pelotero Para que digan Entonces Pero está bueno eso Maestro La ley que ha amparado El ratón Yo tengo el número aquí De pelotero Si tú quieres Yo te lo paso Para que tú ya me pregunten Porque ellos son entendidos Yo fui pelotero Gordy Yo no fui Me porque no se veía Tú era El pelotero El pelotero Ganó ayer Y no sabe Y no sabe Y no sabe Ah pues llamo Gordy Llamo un empaño De la asociación Entonces Que tiene un play encargado Que él no puede dar luz Porque es un problema Bueno y a propósito Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Gracias 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 Gracias